Muy buenos días vecinos y vecinas de la comuna de Abuin, sol radiante en esta jornada de día miércoles ya 26 de agosto, llegó la lluvia tarde pero llegó y con bastante intensidad y bajas temperaturas, quedamos ahí con la cordillera bastante nevada y vemos ahí en imágenes sector Los Morros, apuntando a nuestra cámara aérea hacia el oriente de nuestra comuna de Abuin en esta jornada de día miércoles donde comenzamos con toda la energía, con todo el ánimo para contarles a ustedes diferentes noticias tanto en el ámbito nacional como en el ámbito comunal. Vamos a revisar el pronóstico del tiempo que nos indica para lo que resta de semana. Importante señalar que las bajas temperaturas se van a dejar sentir durante toda esta semana incluido el fin de semana, así que atentos ahí a la información que vamos a dar. Para el día se espera una máxima de 17 grados con nubosidad parcial durante la tarde. Para el jueves 27, viernes 28, las temperaturas mínimas van a ir a la baja tan solo en los 2 y 3 grados. También comentarles a ustedes que las máximas van a llegar a los 15 grados aproximadamente entre jueves y viernes. Sin embargo, para el día sábado las temperaturas bajan, las mínimas a tan solo 13 grados y vamos a tener un fin de semana más nublado que soleado. Eso es lo que se pronostica a través de MeteoChile.cl. Es el pronóstico del tiempo para lo que resta de semana. La última semana del mes de agosto, porque ya vamos a entrar a septiembre. Se ha pasado muy rápido este mes de agosto y con ello también hartas noticias. Vamos a revisar titulares que nos trae el portal de la radio Bio Bio durante esta mañana. A prueba y rechazo inicia campaña del plebiscito con enfoque online y algunas actividades en terreno. Hoy día comienzan las campañas por ambas opciones. A prueba y rechazo para el plebiscito del 25 de octubre. Que se quiere realizar, ¿cierto? Se va a realizar con todas las medidas de precaución ante posibles contagios de coronavirus. Señala el portal de la radio Bio Bio que este miércoles comenzó oficialmente el periodo de campaña por el plebiscito del 25 de octubre. Y a pesar de que gran parte de la tarea será online por la pandemia, de igual manera se esperan actividades en terreno. El comando apruebo chile digno pretende realizar un banderazo en la plaza Baquedano a las 11 de la mañana con las medidas sanitarias correspondientes. El comando del rechazo en tanto espera instalar palomas en lugares habilitados. También se realizarán actividades en distintas comunas y puntos de prensa vía Zoom como el de la democracia cristiana con el lema Yo apruebo pasado el mediodía. Plebiscito que se nos viene, ¿cierto? Para el día 25 de octubre. Tan solo restan dos meses para que se desarrolle este gran hito para nuestro país donde se va a decidir si Chile quiere o no cambiar su constitución. Yo apruebo, ¿y tú? Vamos a revisar ciertos también titulares en torno a lo que es la AFP. 85% de los afiliados de las AFP ha pedido su 10%, no menor, ¿ah? Importantísimo este dato. Del 100% del total de los afiliados a las AFP, un 85% solicitó su 10%. La superintendencia de pensiones reveló cuánto se les retuvo por pensión alimenticia. Hay varios problemas que surgieron a raíz de hijos que aparentemente no existían para algunos padres, ¿cierto? Familias que quedaron ahí con bastantes problemas a raíz de este 10%. La superintendencia de pensiones informó que un total de 9.332.048 personas han solicitado retirar fondos desde sus cuentas de capitalización individual obligatoria. Lo anterior equivale al 85% del total de los afiliados del sistema de pensiones. De ese total, la superintendencia agregó que el 86,2% ha recibido ya los recursos solicitados, los que superan los 10.000 millones de dólares, ¿ah? Según el balance del regulador, el monto promedio de retiro por persona es de 1.061.340. Según los datos reportados por las AFP, señalan que un 93,7% de los pagos se ha realizado dentro del plazo legal de 10 días hábiles. Sin embargo, sabemos que hay dos AFP que incluso ya tienen ciertas diferentes demandas, denuncias, como lo es la AFP Modelo, la AFP Habitat, por el retraso en el pago, ¿cierto? En este proceso que se inició de manera lenta, que no llegaban los correos de verificación o de aprobación del retiro de fondos. Sin embargo, ya más de 9 millones de chilenos han solicitado, ¿cierto? El retiro de este 10% y un 80% de ese total ya ha recibido su pago. En noticias comunales, Buin se prepara, ¿cierto? Ante un eventual paso a la transición, al paso 2 del plan de desconfinamiento impulsado por el gobierno central. Buin, por ahora, sigue en cuarentena. No sabemos hasta cuándo, no sabemos qué va a pasar hoy día en el anuncio que entrega el MinSAL. Así que debemos estar atentos a esa información que se entrega cerca del mediodía. Por ahora, la comuna de Buin se prepara, ¿cierto? Ante una eventual apertura al paso 2, que es la transición. Y esto fue lo que se abordó en el Comité Operativo de Emergencia realizado ayer martes. Tras semanas ya de la pandemia, como siempre, por parte de la municipalidad, se realiza el Comité Operativo de Emergencia, donde se reúnen las distintas entidades y departamentos que operan en el municipio con el fin de otorgar información y el cruce de datos para ver qué medidas se toman a continuación. Y con respecto a aquello, hay información importante porque, por parte de la comuna, podría entrar en la etapa 2 de transición. Y junto a ello, también los acuerdos para ver qué medidas se toman en la comuna. Conversamos con el alcalde y el director de CEPLA, Óscar Contreras, que nos comentaron algunas de las medidas y planes pilotos que se esperan en la comuna. Puedo comentar que nosotros estamos desde la CEPLA con la dirección de tránsito, con consulta en alguna ocasión de orientación a la dirección de obra. Estamos empezando a elaborar un plan. Digo empezando porque, si bien es cierto, esto ya está creciendo, ya llevamos un par de semanas trabajándolo. Este plan tiene como meta entender, primero, un diagnóstico que ya está claro y es evidente para todos los vecinos, que el casco histórico de la comuna de Wynn es donde están los principales programas de servicio que atraen gente. Y Florín Román va a ser nuestro piloto. ¿Qué es lo que buscamos? Recuperar la calle. Con una operación de vaciados. ¿Qué significa esto? De que vamos a sacar los estacionamientos, vamos a dejar un área mixta, por decirlo, solamente para la situación operacional de los distintos servicios. Esto está en plena tramitación con el Ministerio de Transporte. Hemos conversado con los distintos gente que trabaja en el sector, con los encargados de cada área. Entonces, con esto recuperamos la vereda y así la gente no anda cruzando. Bueno, como municipio hemos estado preparándonos. Hace, bueno, a partir de hace un mes, hizo unas desmarcaciones de distanciamiento. Esto lo hicimos en el municipio, acá atrás, por donde tenemos la atención los días martes y jueves presencialmente por patente. También se ha hecho en el registro civil, se ha hecho en algunos puntos en los bancos, en el Servistado, donde tenemos mucha afluencia de público. Y, bueno, así nos hemos preparado. Tenemos también un plan de aquí en la calle Florín Román para toda esta afluencia pública, tener que la gente pueda cumplir. Y lo que queremos es que cumpla con el distanciamiento, que la gente es muy porfiada y no lo realiza. Recordar que el COVID está presente, que no se ha desaparecido, han habido rebrotes en otras partes y que tenemos que estar preparados para eso. Obviamente hemos notado un relajo en la ciudadanía, pero ahora en el COE nos informaban que la gente porta su permiso temporal, la gran mayoría. Han sido muy pocos los detenidos. Y que, bueno, estas son las medidas que estamos preparándonos para cuando hagamos el avance a un paso dos. Varios de los aportes también que se anunciaron en el comité fue por parte de Dideco, en el cual distintos asistentes sociales y departamentos han estado ayudando para entregar mayores aportes a las familias que lo necesitan en este momento de crisis y de pandemia. Conversamos también con el director de Dideco que nos comentó las más de 17.000 ayudas sociales que han entregado en tiempos de pandemia. Contar que ya prácticamente hemos entregado más de 7.990 cajas de mercadería, solamente, digamos, que son municipales, adicionales, es todo lo que el gobierno nos entregó. También contar que ya terminamos la entrega de los vales de gas que estamos, digamos, ahora retirando los nuevos 10.000 vales de gas que hemos adquirido como municipalidad. Nosotros veníamos con un promedio mensual, digamos, de 30, 40 ayudas. Eso es históricamente. Y resulta que pasamos, después de junio, julio, agosto, empezar de 2.000, 4.000, y ahora llevamos lo que en este mes de agosto más de 7.500 ayudas entregadas solamente en estos 25 días. Esperamos sobrepasar las 8.000 dentro del mes de agosto. Así que, claramente, es una carga, digamos, bastante importante laboral para los funcionarios, pero así todos nuestros asistentes sociales, nuestras colaboradoras han estado, digamos, permanentemente acá trabajando y entregando lo mejor de sí para ir en ayuda a nuestros vecinos. Diego entrega prácticamente cerca de 400 ayudas anuales. Imagínate pasar ahora en el año 2020 a más de 17.500 es una meta bastante importante. Ya hacer un llamado a la ciudadanía que vamos a estar por largo tiempo con el COVID-19, que tenemos que entender que se ha muerto gente por el COVID-19. En nuestra comuna se han muerto 82 personas a causa del COVID-19, que esto no es una cosa menor. Nosotros también, como autoridades, tenemos miedo a un rebrote. Estamos preparados y coordinados con el Hospital de Winces que hubiese algún rebrote, ¿ya? Y eso se ve en estas reuniones del COEF y que es necesaria la responsabilidad cívica de cada uno de los ciudadanos, tanto de nosotros, de los vecinos y, por supuesto, reguardar la salud de las familias. En caso posible que nuestra comuna entre en la etapa 2 de transición, además de todas las medidas de seguridad que se van a estar tomando por parte del municipio en los lugares donde se provoca mayor aglomeraciones como entidades bancarias, registro civil, entre otros, el llamado principal es a la gente a tomar los resguardos necesarios, la utilización de la mascarilla y el distanciamiento físico, considerando que la pandemia y el COVID-19 aún no cesa. Es por eso que el llamado principal es al autocuidado y a la responsabilidad. Autocuidado y responsabilidad para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria por COVID-19. Como es ya tradición los días miércoles, vamos a hablar acerca del trabajo que está desarrollando la OPD de Buini. Para ello nos encontramos ya en el estudio con nuestros amigos de la OPD, Diego Pino, encargado de esta oficina, y Ronald Rojas, abogado. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nicotinforma. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo ya me siento aquí como en casa, así que agradecido por la invitación y un abrazo para todos los vecinos de acá de Buini. Excelente. ¿Cómo estás, Ronald? Bienvenido. Primera vez para ese nuestro canal, ¿o no? Hola. Sí, efectivamente, primera vez en el canal, pero tranquilo. Excelente. Bueno, antes de entrar a revisar lo que ha sido o lo que va a ser el trabajo en red de la infancia, ¿cierto?, que está desarrollando la OPD, preguntarte, Diego, primero por el concurso que están desarrollando ya en el mes del niño. Estamos a punto de terminar, ¿cierto?, este mes y tenemos ya varios participantes, tanto en dibujo como en el ámbito literario, ¿cierto? Y qué nos puedes contar respecto a este concurso. Sí, mira, efectivamente, estamos trabajando full con este tema del concurso artístico y literario de la OPD. Comentar que nos han llegado todas las inscripciones, ya nos llegaron todos los trabajos, ¿cierto?, los cuentos y comentarte que están bien interesantes, están bien bonitos y, aparte de todo esto, hay un esfuerzo gigantesco por la creación de estas obras. Ya comentar también que moviliza también al establecimiento educacional, al jardín, moviliza también a la familia para poder estar en sintonía, poder diseñar y crear estas obras que de verdad que están maravillosas, porque yo ya le estaba echando un vistazo, ya están en proceso de evaluación. Tenemos algunos, Diego, que los vamos ahí revisando en pantalla, ¿cierto?, no sé si los puede ver en el monitor, ahí está, sin nombre, ¿cierto?, pero ahí ya vemos algunos dibujos bastante llamativos. Ah, mira ese del planeta, los derechos de los niños, increíble los dibujos que se están realizando. Mira, hay un dato que yo te quiero comentar, Nico, que, por ejemplo, con los pequeñitos de la categoría de párvulo, ellos están solamente en la categoría de pintura, ¿ya? Por lo tanto, lo interesante que se generó acá, que ellos al mandar su obra de arte, los apoderados, ¿cierto?, en conjunto con el jardín infantil, lograron escriturar el proceso completo de qué es lo que significaba esa obra de arte, sacándole unas fotografías también a los mismos niños en el proceso de creación de esta obra. Entonces, claramente, esa información que nos pueden enviar el jardín, lo vamos a plasmar, ¿cierto?, en los resultados finales porque vamos a diseñar un consolidado de todos estos cuentos, de todas estas obras para que también todos los vecinos puedan disfrutar y puedan conocer estas obras de arte de nuestros niños hablando de los derechos, ¿cierto?, en momentos de pandemia. Así es. Diego, bueno, preguntarte, se nos acaba el mes, ¿cómo va a ser la evaluación, cierto?, ¿cómo va a ser de identificar a los ganadores? ¿hay unos premios de por medio? ¿va a ser público? Cuéntanos un poquito cómo va a ser este proceso ya final de este concurso. Sí, el proceso final, bueno, claramente un proceso público, un proceso que nosotros vamos a transparentar, ¿cierto?, porque para nosotros es un orgullo poder mostrar estas cosas que son acciones, son buenas, ¿cierto?, y nosotros tenemos que privilegiar las cosas buenas, ¿cierto? Sabemos que estamos en contexto de coronavirus, ¿cierto?, y sabemos que muchas veces no son las mejores noticias poder escuchar acontecimientos de esta pandemia. Entonces, queremos hacer un paréntesis como Oficina de Protección de Derechos y poder entregar estos espacios, ¿cierto?, queremos también, al finalizar todo este proceso de premiación, nosotros como oficina, ¿verdad?, queremos ir hasta las mismas casas de los chiquillos, ¿verdad?, de los niños y niñas, a entregar este premio. Y los premios son sorpresas, ya los tengo en mi poder, yo ya los visualicé, así que vamos a generar ahí... Oye, este me encanta, el que está viendo en pantalla, dice diferentes pero iguales, lleno de color ahí, inclusivo, hombres, mujeres, increíble el dibujo que se plasma ahí, cómo los niños identifican, ¿cierto?, que somos todos diferentes pero que hay una igualdad de por medio para todos. Increíble el trabajo que están desarrollando, ¿cierto?, a través de la OPD con este concurso, que obviamente vamos a estar atentos ahí, a los resultados de los ganadores y, por supuesto, acompañarlos quizá cuando vayan a entregar los premios para conocer a los niños o niñas ganadores. Preguntarles también, Ronald, si nos puedes comentar acerca del trabajo de la red de infancia. Sabemos que ya han tenido los primeros acercamientos, ¿cierto?, con los diferentes estamentos, instituciones de la comuna de Wynn, para llevar adelante un trabajo en red, que lo han desarrollado anteriormente, pero que ahora en el contexto de la pandemia se ve un poco con dificultades, ¿cierto?, para llevarlo adelante. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, Nicole, efectivamente, como tú estás diciendo, a ver, en un principio fue bastante complicado, porque obviamente estábamos todos en un proceso de adaptación. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que la mayoría de los profesionales que integran la red de infancia pudieran participar. Llevamos ya dos reuniones bastante efectivas, gran participación, y eso obviamente uno lo agradece, en la cual hemos ido adaptándonos y también buscando soluciones para poder enfrentar esta pandemia y estar más unidos como red de infancia. En ese contexto se crean dos grupos de trabajo. Uno, obviamente el grupo de protección, que es el que tiene que ver más con el análisis de los casos y cómo podemos comunicarnos como red para estar, digamos, en contacto y poder brindar el mayor apoyo a los niños y niñas de la comuna. Y el otro grupo, que es netamente difusión intersectorial, que tiene que ver con de qué forma podemos, en esta pandemia, con todas las dificultades que se nos ha planteado, poder mantener una difusión activa respecto de cuáles son todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en ese contexto también uno agradece, voy a mencionarlo igual, el trabajo de Sebastián y Macarena, que son los encargados de la difusión y de todo el tema de gestión de la OPD, quienes han hecho un trabajo realmente muy bueno, en el cual se han podido coordinar. Yo entiendo que se crearon grupos de WhatsApp para poder mantener a la red lo más conectada posible y mantener, obviamente, la difusión de todos los derechos en pandemia y tratar de trabajar de forma más unida. Me imagino también que en contexto de pandemia es complejo velar que se cumpla o que se respeten a cabalidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo cuando a todos nos cambió la vida un poco, ¿cierto? de pasar a estar todos separados durante el día y juntarnos en la noche, ahora las familias se congregan en su casa a raíz de las cuarentenas, hay temor, hay angustia, hay peleas, hay discusiones. Me imagino que ahí también poder apoyar a las familias que lo están pasando mal y sobre todo salvaguardar los derechos de los niños y niñas. También es una tarea compleja, me imagino, que han tenido que llevar adelante ustedes. Sí, claro, efectivamente. Bueno, la pandemia ha sido difícil para todos. Sin embargo, es bueno recalcar que la OPD sigue trabajando. Las oficinas están abiertas y por eso también uno activa la red, digamos. De todas maneras, claro, uno mantiene la función de prestar ayuda a las familias, de poder resolver las dudas que se van planteando. Hago presente y es siempre bueno mantener la información al día. Los tribunales de familia siguen funcionando, se siguen recibiendo denuncias en caso de vulneraciones, las audiencias presenciales se llevan a cabo solo en casos de extrema urgencia, digamos. Gracias a Dios, por lo menos desde mi perspectiva como abogado, no nos ha tocado presenciar casos graves. Las causas de protección hoy en día se están llevando a través de la modalidad Zoom, previa, obviamente, comunicación con los tribunales, con el juzgado de familia de Wynn. Y en el evento que la persona no cuente con los medios idóneos para poder llevar a cabo la audiencia por Zoom, contando con todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias, la persona podría hacer comparecencia directa al tribunal, que también cuenta, digamos, con salas especializadas y poder llevar a cabo, digamos, estas audiencias de protección. Yo creo que es fundamental mantener una buena comunicación en la comuna, saber cuáles son los canales de información para que las familias o las mujeres o los niños o los padres puedan recibir la información correcta y poder llevar de la mejor manera esta pandemia. Así es. Bueno, Diego, en este mismo contexto, ¿qué se nos viene para la OPEB para este ya último trimestre del año? Me imagino que están planificando ya las actividades, ¿cierto? Actividades que muchas de ellas van a tener que hacer virtuales, mantenerse en este contexto. No sabemos qué va a ocurrir. Wynn aún sí que en cuarentena. Un escenario complejo, pero me imagino que la OPEB está adelante con un plan de trabajo para lo que queda de año. Sí, Nico, nosotros, bueno, esperamos ya poder terminar este proceso de la mejor manera posible, ¿verdad? La celebración del mes del niño, ¿verdad? Haciendo la entrega de los premios, ¿verdad? Terminando de evaluar que es un trabajo bastante arduo. Y comentar que estamos proyectando un trabajo en cuanto con la red de infancia, ¿cierto? Como bloque, en poder diseñar algún producto, ¿verdad? De la misma red para que efectivamente los beneficiados directos sean los niños, las niñas y los adolescentes en conjunto con sus familias. Y estamos ya planificando para el mes de noviembre la conmemoración de los derechos del niño. Ya, así que eso es lo único que les puedo adelantar, pero vamos a estar trabajando siempre a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar publicando Facebook, Instagram y esperando que lo que va a estar pasando con este tema de la pandemia y nosotros nos vamos a ir adecuando según el contexto que vamos a ir enfrentando. Excelente. Bueno, algo más que agregar, chicos, respecto al trabajo de la OPEB, algún consejo, recomendación. No sé, Ronald, si nos puedes comentar ahí antes de terminar porque ya nos quedan poquitos minutos. No, a ver, simplemente complementar un poco las palabras de Diego. La ideal es que nos sigan por las redes sociales. Nosotros tenemos como funcionarios la obligación de poder responder todas las consultas. Como consejo, ánimo, mucha fortaleza. Creo que es una etapa difícil, pero me parece que todos en conjunto podemos llevarla de una mejor manera. Simplemente eso. Así es. Muchas gracias, Ronald, por tu participación hoy día. Bienvenido a nuestro canal cuando quieras. Y también ahí vamos a estar quizá golpeando la puerta para que nos ayuden con algunas entrevistas o consejos para los vecinos y vecinas. Diego, comentarnos algo antes de terminar la entrevista. Bueno, solamente complementar también lo que nos comenta Ronald, que nuestras redes sociales van a estar siempre disponibles, los vecinos que tengan alguna duda, que tengan alguna inquietud. Por favor, contáctense con nosotros a través de Instagram, a través de nuestro correo electrónico, Facebook. Tenemos todos los canales disponibles para que ustedes se puedan acercar a nosotros, poder plantear sus dudas. Y aquí nosotros vamos a estar esperándolos para poder dar una buena orientación y consejos. Eso. Excelente. Muchas gracias, Ronald Rojas, abogado de la OPD, Diego Pino, ¿cierto? Está encargado de la OPD, también abogado. Así que les agradecemos por estar con nosotros hoy día y nos vemos el próximo miércoles. Nosotros vamos a ir a revisar casos COVID-19 en Buin antes de terminar el programa, que ya nos quedan poquitos minutos. Revisamos en pantalla, ¿cierto? Una excelente noticia para nuestra comuna de Buin. ¿Por qué? Porque el día de ayer, martes 25 de agosto, tuvimos solo un caso de COVID-19. Situación que no se repetía desde aquel 17 de marzo, cuando en Buin se detectó el primer caso activo de coronavirus. Han pasado ya de esos cinco meses y medio aproximadamente, desde que se registró el primer caso de coronavirus en Buin. Y no habíamos tenido esta cifra, igual a uno durante cinco meses y medio. Una buena noticia, porque además siguen bajando los casos activos. Hoy día el informe epidemiológico del MinSAL nos sitúa con una tasa de positividad de 74,8%. Así que atentos a la información que puede entregar el Ministro de Salud durante esta jornada. Respecto a qué comunas avanzan a un paso dos, que es la transición. No sabemos, nosotros nos enteramos al igual que usted, a través de la cadena nacional que se realiza. Así que vamos a estar atentos a esa información para compartirla con ustedes. Nos despedimos. Que tenga un excelente miércoles. Disfrute el aire puro que tenemos después de esta lluvia maravillosa que llegó ayer por la noche, ¿cierto? Y nos vemos mañana jueves en un nuevo capítulo de Nicote Informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!